bienvenidos a famous close up nuevamente belinda sigue siendo noticia y en esta oportunidad fue el presidente andrés manuel lópez obrador quien se pronunció a través de la mañanera sobre particularmente esta deuda que tiene la intérprete de sapito con el servicio de administración tributaria por más de 7.2 millones de pesos mexicanos y es que justamente el presidente mexicano estuvo entonces asegurando que no va a permitir que existan entonces privilegios fiscales durante su gobierno y esto lo hacía pues mencionando que esto sería ante cualquier circunstancia incluso además si se trata de artistas o personalidades públicas esto lo estuvo mencionando amlo entonces en la mañanera diciendo yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales antes era común cercar o privar de libertad a los famosos a los artistas famosos y aparentar que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los mero de arriba no se les tocaba esto lo aseguraba entonces él durante esa mañanera y por esta razón entonces las instancias correspondientes están buscando entonces la forma de que las personas que tienen deudas con el sat paguen sin necesidad de ser privados de libertad es como la estrategia que ellos están manejando actualmente y a pesar de que belinda tiene una deuda que es realmente considerable pues amlo considera entonces que no es una cantidad realmente tan grande comparada con el dinero que pueden llegar a deber grandes corporativos que tienen presencia en el país y por eso él hacía la comparación él decía un artista puede tener inconvenientes con el sat pero nunca va a ser igual que las grandes empresas decía él que las grandes corporaciones que dominaban y que incluso pues se decía que dominaban al gobierno en su momento y que no pagaban los impuestos pero por ahora también hay que destacar que se desconoce en qué etapa del proceso se encuentra pues la cantante porque tanto el sac como la también actriz como incluso sus representantes han tenido todo este tema muy hermético y la información realmente ha resultado muy muy reservada hasta el momento pues recuerden ustedes en febrero del año dos mil veinte cuando se estuvo emitiendo el acta de requerimiento de pago y embargo que además tenía fecha entonces diecinueve de mayo de dos mil veintiuno donde además en dicha acta se puntualizaba la cantidad que estaba adeudada por parte de belinda y se le informaba que en caso tal de no cumplir con la cita que allí se le estaba notificando se iban a realizar varias notificaciones a través de unos boletines electrónicos conforme a lo que entonces pues por ley se establece en el artículo 315 en relación al artículo 67 de justamente la ley federal de procedimiento contencioso administrativo así que bueno tal parece que belinda puede estar tranquila por el momento porque no la van a privar de libertad pero incluso pues hay que destacar que como parte de esta polémica también se consideró que esta deuda y este tema que ya tenía con el sat fue una de las razones por las que se terminó su relación con cristian nodal porque según los rumores que estuvieron rondando pues decía que la actriz le había pedido un préstamo al que era su prometido para poder saldar esta deuda y que él justamente lo había pensado pero al final esto nunca se dio y quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque esta polémica de belinda todavía no acaba así que dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal que es famous close up